No sé qué puedo hacer por ti Te pasas muchos meses enredado allá en tu cama Tal vez no quieras empezar Te pasas mil películas cortadas sin saber actuar Ya no esperes nada más, nada más de mí No soporto más escucharte Ay, pobre de mí Qué fácil es aparentar Vistiéndote a la moda para no desentonar No da vergüenza un día más Vivir con miedo a comenzar lo que no sabes terminar Ya no esperes nada más, nada más de mí No soporto más escucharte Ay, pobre de mí Oh, 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 oh ¿Qué esperará que te olvides de mí? Ya no esperes nada más, nada más de mí, oh no Ya no esperes nada más que un buen pretexto para olvidar